Música Estamos pronto a terminarla y a entregarla al uso de los equipos de fútbol de Talcahuano en primer término todos los del fútbol amateur y también Naval que va a ser acá de local en la competencia que está jugando. A continuación, una vez que tengamos la recepción parcial, vamos a cometer el desafío que ya tenemos el proyecto de ingeniería de los camarines debajo de la tribuna techada. Entonces, explico esto que primero tiene que tener la recepción parcial para poder intervenir. Esa va a ser una inversión de 500 millones de pesos que tenemos que encontrar para poder resolver eso. Y la última etapa es ya la construcción de la nueva galería que va a ser con butacas pero que vamos a tener que desplazar la malla olímpica al borde de la primera escalón de la galería para cumplir con los requerimientos que nos ha hecho también Estadio Seguro y dejar el estadio con un aforo aproximado de 6.000 personas. ¿Cuál es su evaluación? Los inspectores municipales hablan de un 95% del estado. Sí, eso está en lo que dicen los inspectores porque ellos llevan las obras registradas. Es bien poco lo que falta, por lo tanto, prontamente vamos a tener aquí ya a Naval jugando en la competencia oficial en que está. Este estadio ha sido construido con el aporte del Estado de Chile que ha tenido diferentes conductos a través de los cuales finalmente se ha concretado. Hay inversión del municipio, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los consejeros regionales han entendido la urgencia de recuperar el estadio del Morro y esperamos que en ese mismo espíritu el alcalde Saavedra tenga el liderazgo y la fortaleza que ha demostrado hasta la hora para que finalmente el estadio quede terminado como corresponde. A mí me parece que el esfuerzo que se ha hecho está rindiendo sus frutos y hoy día establecemos un hito importante y agradecemos al alcalde que nos haya invitado para ser partícipes también de este momento de alegría para el fútbol chorero.